¡Suscríbete al canal! 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 que os hice, os expliqué una página donde las películas asiáticas, tanto series como anime, también tienen sus subtítulos allí de gente que trabaja para eso estoy seguro que se me escapan muchísimos detalles y que el tema de la piratería daría para un debate completo, el cual os invito a dejar en la caja de comentarios vuestra opinión sobre este servicio llamémosle así, algo que de verdad a mi me resulta muy gratificante poder comentar con vosotros y espero que algún día podamos hacer un debate en directo entre más canales de Youtube de los cuales os invito también a dejarnos vuestras propuestas en la caja de comentarios para hacer un debate sobre este tema tan farragos, así que como siempre soy Rotten muchas gracias a los Patreons, a los nuevos subtítulos de siempre y nos vemos en la siguiente y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2€ al mes puedes obtener ventajas exclusivas, solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción, y si lo tuyo es la moda podrida recuerda visitar Positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado Positivos.com